Hola, nos sentamos, vemos bien, aquí el transporte, todo. Estamos en la noticia real a ver qué es la situación de la ciudad. No, 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 no. ¿Están esperando? ¿Siguen esperando los chicos? No, me refiero para hacer algo. Chicos, siguen esperando, te comienzan una respuesta. No van a la escuela. Vamos. La provincia, la audiencia, también queremos fotocopias para los directores de la escuela. Gracias. Mañana vamos caminando por la ruta de la escuela conocida. Mañana vamos a la escuela de la escuela. ¿Cuál? Caminando. Cuando nos pasan por arriba, no se vean por cuál es. Gracias. Gracias.